Tal vez para usted sea de lo más normal utilizar un manos libres a la hora de conducir una motocicleta o un automóvil. Precisamente fueron diseñados para no infringir la ley y operar una unidad, o realizar alguna actividad sin tener que sujetar el móvil con las manos. Pero si usted conduce dentro de algunos municipios de la zona conurbada, como Coautlancingo, hay una ley que no permite el uso de estos dispositivos. Tenemos en el reglamento de Coautlancingo, que es el artículo 77 en su fracción séptima, donde nos prohíbe el uso de celulares o cualquier otro objeto que pueda distraer al conductor. Y en su fracción 19, no 15 perdón, nos habla de los auriculares, la prohibición del uso de los auriculares específicamente. Es decir, no puede conducir con manos libres en ese municipio. También existe la misma restricción en Coronango, donde están aplicando infracciones por ese concepto. Es importante conocer la reglamentación local municipal, ya que aun cuando hay disposiciones generales, cada localidad adhiere en su código reglamentario municipal algunas restricciones o facultades. Cabe mencionar que en estos momentos de pandemia, Coautlancingo decidió no aplicar infracciones salvo faltas, como pasarse un alto, conducir bajo los efectos de alguna sustancia o provocar un accidente. Así es que ya lo sabe, tanto en el caso de Coautlancingo como Coronango, y atendiendo además a la independencia y soberanía que tiene cada municipio, está restringido el uso de estos artefactos, que en cualquier otro lugar, incluido Puebla o la misma Ciudad de México, son permitidos como un auxiliar a la hora de conducir de manera más segura. Gracias por ver el video.